hola hola cómo están todos pues bienvenidos a un videíto más de ven a cocinar con laurita pues mira mi cuñada ella prepara unos deliciosos tamales y hace variedad de tamales hizo unos tamalitos de frijol otros de quelites unas de rajas y unas de pollo en salsa verde este a ella le hacen pedidos de tamalitos porque los cocinan muy ricos y ahorita hizo este yo los conozco por tamalitos pero en otro lugar les dicen corundas los tamalitos que van envueltos en hoja de maíz pero nosotros en mi rancho los conocemos por tamalitos pero yo ya he visto que en otros lados les llaman corundas todos tienen sus diferentes este nombre en cada comunidad y así es como aquí van a poner a coser los tamalitos entonces les va echando así por partes y los va a poner al fuego entonces se me hizo interesante grabarles como este que los pone a coser y se los quiero compartir mis hermosas hizo como 300 tamales porque hizo dos botes grandes y también aquí estaban haciendo las tortillas tortillas azules aquí la señora muy linda estaba haciendo unas tortillas bien bonitas y también se los quiero compartir porque pues así es la vida en el rancho mira aquí ya pusieron los tamales ahorita le van a poner un plástico encima y la tapa y ya los van a dejar a coser y aquí está el otro bote listo también la otra tamalera el otro ya tiene como 15 minutos en el fuego y ya este ahorita lo van a poner también mira aquí ya salieron los primeros tamalitos ya se están sirviendo porque ya llegaron invitados entonces aquí pues ya los están sirviendo para ya llevarlos a la mesa en cada mesa le ponen un plato de tamalitos depende de cuántas personas llegaron si llegaron seis y ya pues así ya los van llevando y aquí seguían haciendo tortillas porque este ya los hacían calientitas y así ya salen y ya mira aquí también ya se están llevando otros tamalitos era como iban llegando los invitados y así es como se sirvió el tamalito y estaba muy rico espero que les guste este videíto